Buenas noches, Manolo Molina, miembro del cuerpo técnico del UCAM Murcia. Bueno, una temporada que comienza, una temporada apasionante, lo primero de todo, Manolo. Un añito más, ¿no?, en el equipo universitario. Sí, bueno, tras la primera temporada, que bueno, creo que en líneas generales fue buena. Sí que el primer equipo, UCAM siempre opta a jugar esa fase de ascenso y al final, bueno, por circunstancias en el último tercio de la temporada no se pudo conseguir, después de haber estado casi toda la temporada en esos puestos. Pero bueno, creo que se hizo un buen trabajo, que el filial también estuvo a un buen nivel y aportó jugadores al primer equipo, que es uno de los objetivos que tenemos marcado también desde la parte de dirección del club, de que se esté apostando por la gente joven. Y bueno, creo que en líneas generales fue una buena temporada. Y al final, pues, han considerado darle continuidad al proyecto y la dirección deportiva va a seguir siendo la misma. Y bueno, estamos ya en el trabajo de la próxima temporada. Este Molina y La Rosa, comentaba que va a ser el mismo trabajo, seguir los tres. Bueno, un año en el que me imagino que el objetivo será, de nuevo, pelear por los puestos altos. Sí, el UCAM tiene en su mente siempre ser un equipo en segunda vez que esté arriba. Lógicamente los presupuestos se van ajustando también cada año, porque bueno, desde arriba nos marcan un dinero y con ese tenemos que trabajar. Pero bueno, consideramos que para eso estamos nosotros, para planificar y para buscar los mejores jugadores para intentar conseguir de nuevo el objetivo en el primer equipo de estar lo más alto posible. Y bueno, las bases en el mismo sentido, seguir trabajando y aportando lo máximo de jugadores para ese primer equipo. El equipo juvenil que también regresa a la categoría de división de honor. ¿Para vosotros qué supone el tener esa división de honor de nuevo? Bueno, era un objetivo importante que tenía marcado el club. Perdió la categoría hace dos temporadas y en la siguiente se ha conseguido estar de nuevo en la división de honor. Creo que es importante, sobre todo por lo que te he dicho anteriormente, de que el club quiere optar y quiere que la gente joven vaya teniendo su hueco en el filial y en el primer equipo. Entonces, tener un equipo de división de honor hace que los jugadores compitan mejor, porque es la máxima categoría del fútbol juvenil y por lo tanto, bueno, importante que estemos ahí. Vaya grupo más duro, ¿no? Tres murcianos, el UCAM, el Real Murcia y el Lortacruz de fútbol base. Este año, tremendo ese grupo, con el Atlético de Madrid, con el Valencia, con el Villarreal, con el Hércules, va a ser duro. Sí, un grupo en el cual va a costar mucho trabajo conseguir los objetivos, porque hay grandes equipos, pero también a la vez te va a curtir más a los jugadores y los va a hacer mejores, ¿no? Porque cuando compites con buenos jugadores, pues eso te hace que tu nivel sea también al final más alto. Ok, pero te preguntamos en concreto por Sergio, el chaval del filial, ¿cuál puede ser su salida este año? ¿Cómo lo tenéis? En principio, ha tenido un año final para el primer equipo, se ha hecho esa opción y va a estar en la plantilla del primer equipo. Consideramos que es un portero con toda la garantía, que ha hecho una gran temporada en el filial y, bueno, como he dicho, consideramos a la gente joven importante, Sergio va a ser uno y posiblemente haya dos jugadores más del filial que tengan ficha con el primer equipo. Sí, otro verano caliente en el fútbol lorquino. Es una pena, pero va a ser así. Bueno, lógicamente todo el mundo habla de que solamente tiene que haber un equipo en Lorca y posiblemente sea la solución, pero claro, no es fácil. Son dos entidades, dos entidades diferentes, una es sociedad anónima, otra es una entidad deportiva y, claro, para llegar a esa fusión, pues no será fácil que se pueda conseguir. Lógicamente, Lorca necesita tenerlo todo lo máximo concentrado posible y, bueno, supongo que tanto de ayuntamiento como de los dos clubes pues tendrán que tener sus reuniones e intentar acercar posturas a ver si se puede conseguir. Con lo que ha sacado Roberto de que, bueno, de que se va a hacer una captación y demás, bueno, no lo veo bien. Creo que las cosas no son... es el camino, pero, bueno, si él lo ha hecho tendrá su argumento y lo hará por algo. ¿Entiendes que sea una temporada en la que solo haya jugadores gratis? No, no lo entiendo porque el Lorca Fútbol Club viene de hacer una gran temporada, de tener un equipo sólido y solvente, de estar optando a estar arriba y al final jugar un playoff de ascenso y ahora de golpe y porrazo, pues que se quede con un equipo, bueno, el que quiera jugar, porque al final sin compensación económica, una entidad como el Lorca Fútbol Club, no lo entiendo. Yo da pena, me imagino, la situación que es ahora mismo un equipo que nace con vosotros. Hombre, por supuesto, es... la raíz es nuestra, nosotros fuimos los que creamos ese club y todo lo que le pase a ese club que no sea bueno, pues lógicamente nos fastidia. Bueno, vamos a darle también a Roberto, bueno, la oportunidad de ir dejando pasar los días y a ver si reacciona y las cosas se hacen lo mejor posible. Muchas gracias.